Es una manifestación hermosa, después de dos años que no podíamos salir a causa de la pandemia, ahora ha habido un desbordar de la fe, diría yo. Tal como lo mencionó Monseñor José Luis Escobar Alas, los feligreses católicos se unieron con más fuerza este año para celebrar la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. Pero este acto religioso ha sido realizado en un contexto en donde la violencia ha resaltado, indico Monseñor. Y vaya que estamos lejos de ella, cuando hay tanta violencia, hay tanto odio, tanto rincón, es importante que trabajemos todos, sin echar la culpa a los demás, sino que cada uno por sí mismo. Es por eso que fue de agrado para los máximos representantes de la Iglesia Católica ver a muchos salvadoreños unidos este 5 de agosto. Y ahora yo diría más recargado, ¿verdad? Cada uno va a los espacios que les corresponde preparar, los chicos del seminario que van a la, preparan la liturgia, todos los elementos, todas las hermandades que se tienen para el camino de la procesión de aquí a la Catedral de San Salvador. Los preparativos y la organización se realizaron con suficiente tiempo para que desde las vísperas hasta el acto final sean perfectos. Muchos colaboradores de la Iglesia Católica desempeñaron su trabajo con honor y fe. Detallaron. Sí, ayudando a las personas y colaborando también a las personas que estén en orden. Esa es la actividad nuestra, guiar a los hermanos y pues darle la bienvenida, ¿verdad? Guardar ahorita las medidas de bioseguridad. Si vemos, creo que la mayoría ha apoyado y todavía anda guardando con su mascarilla, el alcohol gel. Entonces, es parte de nuestro servicio que estamos dando. De esta forma inició la procesión, desde la Basílica Sagrado Corazón hasta la Catedral Metropolitana, lugar donde se realizará la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.